Sorprendente lo que está haciendo el equipo de Atlético de Madrid. Un mercado de transferencias de locura. Nadie veía venir todas las incorporaciones que llegarían al equipo colchonero. Hoy te voy a hablar sobre todos los fichajes, muchos, la mayoría ya 100% confirmados. Y lo mejor es que van a ir por más fichajes y hoy te voy a hablar sobre esos rumores que podrían llegar al final de este mercado de transferencias. Vamos a hablar sobre los que ya llegaron, más adelante en otro video si veo mucho apoyo tendremos la nueva alineación de los de Cholo Simeone. Así que estate al pendiente en el canal y vamos a ver sus fichajes. La incorporación de un defensa central era vital para el equipo. Y lograron cerrar al campeón de la Eurocopa con España, Robin Lenormand. El futbolista de 27 años llegó por la cantidad de 40 millones de euros procedente de la Real Sociedad. Un fichaje muy importante luego de salidas que tuvieron precisamente en esa posición. Traer a un goleador era totalmente clave. Por lo que trajeron al segundo en el goleo de la temporada pasada en España, Alexander Zorlott. El futbolista noruego que llega por alrededor de 25 millones de euros. Tiene 28 años. Una estatura monstruosa llega tras la salida de Álvaro Morata. Otra de las posibilidades y en este caso muy cerca de ser presentado es Javi Guerra. El futbolista español de Valencia tiene todo hecho con el equipo. Una evaluación de 20 millones de euros y 21 años. Bastante joven. Atlético de Madrid ya ha hecho el papeleo y muy cerca de anunciar también este refuerzo. Todo totalmente listo también. Julián Álvarez se convertirá en nuevo refuerzo de los colchoneros. El media punta, que también puede jugar como delantero centro y es muy polivalente, llega al equipo por 75 millones de euros más 20 millones en variables, convirtiéndolo en el segundo fichaje más caro en la historia del equipo. Joe Félix también es una pieza con la que pueden contar. Y a pesar de que él está pidiendo su salida, actualmente se encuentra en el equipo jugando la pretemporada. Y por qué no, puede ser una pieza que sea un recambio muy pero muy interesante. Tiene 24 años. Con estos fichajes podrían terminar convenciéndolo para que se quede en el equipo. El fichaje también concretado de Connor Gallagher es un hecho. El inglés llegará procedente del equipo de Chelsea. Su gran esfuerzo en el centro del campo es lo que le gusta a Simeone. Llegará por 55 millones de euros. Tiene 24 años. Otro fichaje que está muy cerca de ser presentado e incluso aseguran desde España está totalmente cerrado. Una opción que está buscando el equipo para el centro del campo podría ser Adrien Raviot. Este de momento solo es un rumor, pero hay varios equipos interesados en el francés que está libre. Actualmente no tiene equipo, por lo que sería un fichaje a coste cero. El francés tiene 29 años. Se encuentra libre tras rescindir contrato con la Vecchia Signora. En el lateral por izquierda también un fichaje gratuito sería el de Marcos Alonso. El español que terminó su contrato con Barcelona está libre, llegaría gratis, lo que haría un proyecto muy interesante con su experiencia. Tiene 33 años y de esta forma es otra opción para ser presentado muy pronto con el equipo de Atlético de Madrid. Un defensa central que está buscando el equipo es Aymeric Laporte. A pesar de que el equipo está buscando otro central, parece que esta opción es un poco compleja debido a que Real Madrid también va tras él. Se encuentra en Al Nasser, tiene 30 años, también fue campeón de la Eurocopa con España y Atleti también está muy interesado en sus servicios. Otra de las opciones para la defensa central es Clemón Lenglet, otro que ya conoce bastante bien la Liga de España. El futbolista que actualmente tiene 29 años, una evaluación de 10 millones de euros y Barcelona no lo ve para nada como una pieza para mantenerlo en su proyecto, por lo que de esta forma no sería un fichaje tan costoso. Siguiente que tenemos en esta lista, hablaríamos sobre David Janko. El futbolista de actualmente 29 años, tiene una evaluación de 35 millones de euros, juega en la Eredivisie con el equipo de Feyenoord y es otra de las opciones que estaría buscando el equipo, esto pensando a futuro, una opción que no tendría tanto nombre como los anteriores. Último que tenemos en la lista, ya fue vinculado con el equipo, podría llegar gratis ya que recibió contrato, en este caso en la Liga de Brasil, sería James Rodríguez. Con una espectacular Copa América, actualmente 33 años, podría hacer esa pieza para tener un recambio excelente y a un coste muy, pero muy bajo. Hay que ver qué pasa con Atlético de Madrid.